¡Prompa! ¡¡¡Dónde! ¡¡Dónde! ¡Dónde! ¡No te bañes! ¡Dónde ahí, ya lo haya bajado! ¡Te doy, Dios, ¿sí? ¡No tengo mal! ¡Mmm! ¡Yeah! ¡Compales! ¡Por fin! ¡Por fin salimos de la colonela! ¿Qué pasa, compales? Yo noto algo diferente que usted. Yo no sé, compales. Usted está como compalones. ¿Qué usted tiene? Fíjese bien, compales. ¿Qué yo tengo? Se lo hay por los chicos que usted está como compalones, sí. Por los chicos, no, compales. Fíjese bien. ¿Y qué entonces, compales? La gola. Entonces la gola. ¿Qué gola, compales? Fíjese bien, compales. ¿A mí qué patalones, compales? ¡Ah, compales! Fíjese bien, compales. ¡Ah, compales! Por los zapatitos. ¡Eso es, compales! Zapaticos nuevos, compales. ¿Qué es de tus brazos, zapatitos? En la puga, compales. ¿Qué es de tus brazos? ¿Es 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 de tus brazos? ¡Ah, compales! Compales, ¿qué pasa? Unos puertos. ¿Unos puertitos por ahí? Sí, compales. ¡Vamos a ver, compales! ¡Vamos allá, compales! ¡Cuidado, dime, piso zapatito! Sí, compales, piso mierda. ¡Venga, compadante! ¡Qué hueco, loco! ¡Qué hueco que salimos de aquí! ¡Qué hueco, loco! ¡Fue la suerte que salimos de aquí! ¡Qué hueco, loco! Un smartphone que me mandaron. ¿De dónde se lo mandaron? De España. Un smartphone mío me lo mandó de España. ¡Comandante! Tiene una selfie. ¡Una selfie! ¿Comandante? ¿Se ve bien? ¿Cómo que no se ve bien, coño? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí se ve bien, ahí se ve bien! ¡No, ahí no! ¡Cómo ando aquí! ¡Falta la agresión! ¡Coño! ¡Ahí se va nítido! ¡Cállate! ¡Ahí se ve bien, comandante! ¡Venga, vamos a tener seis pies! ¡No, comandante! ¡No, no, no! ¡No me voy a tirar nada ya! ¡No me voy a tirar nada! ¡No me voy a tirar nada! ¡Ya vamos! ¡OOOOOO! sein, ¡ inevitably! ¡Papá! ¡Comandante! ¡Vaya a escuchar la música! ¡Padre! ¿Me entiendes? ¡Sos hombres ya ahorita! ¡Pajamos a necesitar música! ¡Papá! 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 ¡Esta música me deja de la copia en Youtube! ¡Tenemos problemas! ¡Papá! ¡Nos 15! ¡A mí no me importa que estésędicos de toda la vida! ¡Papá! ¡Ya no me importa que estés corresponde toda la vida! ¡Papá! ¡Está bien compasto! ¡Colvo! ¡E , me importa! ¡ Eh! ¡Déjame balaré los picheros! ¡Colga! ¡El coño! ¡No es tan brulto compá! Estas deanden a país ¡El puerquito es usted que lo dejo ahí! Yo lo tengo al lado y te lo dejo ahí. ¿Por qué te lo dejo ahí? ¿Qué pasa? Mira eso, compadre. ¿Qué pasa? 25 pesos y son míos. Son 50 pesos. Tú lo doy primero. No, son míos. Son míos, compadre. Son míos, compadre. Ah, compadre. ¿Qué pasa? La violencia, compadre. Está que pelea conmigo. Llamatelo a Tani. Ey, ey, compadre, venga. Ven, compadre. Che pa' acá, venga. Venga, le voy a echar. Sabatica o boca yo, venga. Sabatica o boca. Sabatica o boca no. Venga. Espérame. Es tan dulce. Venga, perdón. Venga, perdón. Mira, perdón, coño. La zona. Mira, perdón. Venga, perdón, compadre. Perdón, compadre. Ah, coño. Es cosa. No la escucha, pero. Son míos, 95. No te vas, compadre. 5,5 pesos y al 25. No te vas, compadre. Es el 4,25. Cuando te va a tener que darme una juguela. Venga, compadre. No loco. Yo no tengo más problemas. Loco. Con esta cabeza. Lo que me manda, loco. ¿Qué? Tú me mandas, loco, yo que tengo problemas. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú te llamas? A mí me dicen David, ¿qué es lo que? ¿Prestamita? ¿Prestamita? Claro, para mí. Tú me prestes 100 pesos a mí. ¿100? Sí. Yo necesito a alguien que te recomiende. Pero ¿qué más recomendación que te tiene? Dime, ¿qué es lo que? Ustedes llegaron juntos. No, no. Necesito hacer sución participada ahorita, loco. Yo te lo hago de mañana. No puedo, mi recomendación lo necesito. Necesito una recomendación. ¿Una recomendación? ¿Necesito pesos? Si no tengo 100 pesos, ¿cómo no voy a prestar? Yo no recomiendo nada. Ven, ven, ven. No te vayas, no te vayas. ¿Dónde? Esto es mi parajuj, loco. Tú no eres mi parajuj, oye. Estoy malo conmigo. Necesito esos 100 pesos por mañana. Y él me va a prestar 100 pesos, ¿no? Sí. Y yo te voy a dar a ti la mitad. 50 pesos te voy a dar. No, ¿cómo que 50 pesos? Está bien, está bien, está bien. Te voy a dar 65. No, comando. Deme la mitad, comando. Es fatal. No te estoy dando más de la mitad. Te estoy dando 65. Comando. ¿Estás desgraciado? No, no. ¿Eh? Deme la mitad. Está bien, está bien. Te voy a dar 70. Comando. ¿Cuándo tú quieras? ¿Cuándo tú quieras? ¿Cuándo tú quieras? Fatal. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Ok, ok, ven. Recomiéndame. Recomiéndame. ¿Son los empresarios esos dos? Claro. No puedo pagar. ¿Son empresarios? ¿Ustedes son responsables? Yo sí. Yo sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mañana yo te lo trajo. Mañana yo te lo trajo. ¿Cómo estás? Tomando mi cuarto. Tomando mi cuarto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, eso sí. Pásamoslo ese. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, compadre. Ahí viene la coronela. Uy, 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 parece ahí, parece ahí, Artiano. ¿Qué es lo que es? Uy, pare. Tomando. Déjenme detazarando. Yo no robo guineos. Yo vivo trabajando. Tomando. Déjenme detazarando. Yo no robo guineos. Yo vivo trabajando. Ay, Tiano. No me venga con cotorro. Ustedes roban guineos, plátano y cebolla. Ay, Tiano. No me venga con cotorro. Increíbles suscriptores. Tenemos una buena nueva para todos ustedes. Y es que estaremos recomendando un canal en nuestro canal de YouTube toda la semana. Y para que nosotros lo recomendemos solamente tienen que hacer lo siguiente. Nos van a mandar una captura de pantalla de que compartieron este video. Nos lo van a mandar a Instagram. Y nosotros toda la semana estaremos eligiendo uno de cada persona que nos mande esa captura de pantalla. Y lo estaremos recomendando en la descripción de este video. Recuerden mandar la captura por Instagram. Por Instagram. Lo veremos aquí abajo. En la descripción del video. Ya ustedes saben. Lo queremos muchísimo. Y pasen feliz resto del día. A trabajar. A trabajar. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Máo. ¡Gracias!